Creo que nos habíamos trazado una meta ya desde la pretemporada, sabíamos de que como club grande necesitamos o tenemos la obligación de pelear los dos campeonatos o los torneos que tengamos por delante, la idea siempre nuestra desde el torneo pasado y siempre tiene que ser estar en la punta, la verdad que lo bueno es que se está ganando, creo que tener 10 puntos de 12 es algo bastante bueno y bueno es el camino a seguir, el camino que nos va a llevar a poder lograr los objetivos, tanto el torneo clausura como también la zona americana. ¿Podemos hablar que la materia pendiente entonces es la definición en el momento exacto? Bueno yo creo que creamos muchísimas situaciones de gol, como te digo capaz y pasa por ahí el hecho de que se diga, de que hay un bajón y todo eso. Vamos a hacer lo mejor de nosotros para ganar a Sol, sabemos que Sol es un buen equipo, que viene ganando, empatando, perdiendo, pero es un buen equipo y vamos a tratar de sacar los resultados que nosotros queremos es los tres puntos y seguir en la punta.